Caspa vuelve a traer la rentabilidad a la minería. ¿Qué está ocurriendo con Caspa? ¿Es rentable mirarla? ¿Hasta qué punto es rentable minarla? Si pago mucha luz, si pago luz media, ¿es una buena idea minarlo? ¿Qué está ocurriendo y por qué parece que está volviendo a lucir un poquito mejor la minería? En este vídeo vamos a ver exactamente todo eso. ¿Qué está pasando con Caspa? ¿Por qué es más eficiente? ¿Por qué es más rentable a ser más eficiente? Y puede ser de las pocas monedas que te sea rentable minar en este momento. Y vamos a ver un poquito por detrás qué está sucediendo y si realmente es sostenible a largo plazo. Pero antes de empezar te quiero pedir como siempre que si te gustan estos vídeos de minería, que ya sé que ahora hago de vez en cuando bastante menos, pero bueno, dale un pedazo de me gusta. Dímelo, dime, oye Pedro, me gustan estos vídeos. Si quieres más vídeos como este, por supuesto, también te puedes suscribir para estar a la última. Y si tienes cualquier duda durante el vídeo, no te preocupes, déjala en los comentarios que te la respondemos. O escribanos en Instagram, que está el link en la descripción, y respondemos incluso antes. Por último, si estáis buscando equipamiento de minería, ya sabéis que tenéis nuestra tienda en la descripción. Y ya con todo eso, ¡vamos a empezar! Vale, pues ya estamos aquí y como podéis ver, el precio de Caspa, ¿vale? De la criptomoneda Caspa, ha estado en una auténtica locura últimamente, ¿vale? Si vamos al gráfico general, podemos ver que desde noviembre ha pasado de 0,001 céntimos a 0,007. Es decir, ha hecho un por 7 desde el día 31 de octubre. Es decir, lo que es el mes de noviembre, que son 20 días, un por 7 cuando el resto del mercado estaba colapsando. Literalmente, ¿vale? Literalmente estaba colapsando. Pues bueno, Caspa se ha ido a la auténtica nube, ¿vale? Ya sabéis que Caspa es un proyecto pequeñito. Para la gente que no lo sepa, ya hicimos en su momento un vídeo sobre cómo hacer el doble minado con Caspa, que es cuando salió Caspa. Y, pues bueno, ya hablé un poquillo en general de Caspa, pero básicamente Caspa es un proyecto descentralizado que en el momento que yo hablé de él, creo que tenía un market cap como de 20 millones. Era muy pequeño, pero ahora mismo el market cap ya está en 114 millones. O sea, es un proyecto que ha crecido bastante. Para la gente que compró inicialmente, que sé que hay gente que nos sigue en el canal que estaba metida en la preventa de Caspa. Bueno, no exactamente la preventa, pero el preminado que hubo, una especie de preminado, pues les ha salido increíble. O sea, esa gente se ha hecho como 20x. Yo estoy flipando, la verdad. Pero bueno, es un proyecto que ya digo, parece que ha salido bastante bien. Y no soy experto en Caspa, ¿vale? Eso lo voy a decir lo primero. No soy experto en Caspa. Caspa, aquí tenéis el proyecto si lo queréis ver, vamos, si vais a CoinMarketCap, entráis en Caspa.org y podréis ver lo que es, ¿vale? Hasta donde yo llego a entender, es una, básicamente, blockchain de Proof of War. Como podéis ver, aquí van saliendo los bloques que se puede minar, que es de lo que venimos a hablar aquí. Pero bueno, darme un minuto para introducir Caspa, ¿no? Y que lo que tiene de importante es, o de interesante, es que es muy rápida, ¿vale? Por lo que veo, tiene confirmaciones casi instantáneas. Tardan como 10 segundos las transacciones. Es como la red de Tron, es muy rápida y además es muy escalable, ¿vale? Es básicamente una forma de enviar dinero, realmente, que es eficiente. Y luego, además, uno de los puntos más importantes, que es por lo que es rentable minarlo ahora mismo, es porque tiene un sistema de minado que es muy eficiente, ¿vale? No es como el minado de Ethereum, que utiliza muchísima electricidad, sino que para minar necesitas como 50, 60 watts, lo que hace que sea más fácil que te sea rentable incluso si pagas mucha luz. Hasta ciertos límites, pero vamos a ver que ahora mismo es, con diferencia, lo más rentable si pagas mucha luz o si pagas mediana de luz o... En cualquier caso, es lo que más eficiente va a ser, ¿vale? Para el uso de luz que hay. Y bueno, luego, en general, pues tiene sus noticias. Una de las razones por las que ha subido, ya digo, no soy experto, si alguien lo sabe, si alguien sigue tanto caspa, porque yo no voy a mentir, ¿vale? No lo sigo mucho. Lo podéis poner en los comentarios, pero una de las cosas es que ha sido ya listada en un exchange más o menos grande, que era CoinEx, ¿vale? Yo cuando hice el vídeo inicial, creo que estaba listada solo en Textbit, o puede que en Mex, también, no estoy 100% seguro. Pero ya digo, estaba listada en exchanges bastante pequeñitos, y ahora, bueno, ya está listada en CoinEx, ya está listada en Mex, si es que no estaba en ese momento. No son exchanges enormes, pero bueno, ya empieza a tener algo de volumen, ¿vale? Podéis ver que el volumen del último día, pues al final ha sido casi 2 millones y pico, que es normal porque ha subido un 20% en el día de hoy solo la criptomoneda. Entonces, sí, mira, el volumen son 3 millones, ¿vale? Ya es una criptomoneda que, bueno, ya tiene algo de volumen, ya tiene algo de market cap, que esto no significa que no vaya a caer, ¿vale? Sigue siendo una moneda, un proyecto muy pequeño, ¿vale? Pero, oye, ha subido bastante y esto ha hecho, pues, que sea más rentable. Es así de simple. Si sube el precio de la moneda y la dificultad no sube tan rápido, pues va a ser más rentable. Siempre ocurre así. ¿Y qué ocurre con la dificultad? ¿Ha habido más gente minándola? Pues sí, ¿vale? Podemos ver que desde el día 31 de octubre la dificultad estaba en 37k, y ahora mismo está en 80k, ¿vale? O sea, que ha más de duplicado. Pero, como digo, en ese periodo caspa ha hecho un por 7. Con lo cual, como hay una diferencia más alta entre lo que ha subido el precio y lo que ha subido la dificultad, pues ahora mismo es más rentable minarla. Y sí, es ahora mismo la moneda más rentable para minar. Pero, Pedro, ¿hasta qué punto es rentable? Pues bueno, aquí es donde viene todo lo importante. ¿Por qué? Porque el caso es que caspa es muy eficiente si se ponen unos comandos especiales. Es decir, si tú minas caspa de forma normal, ¿vale? Tú vas a What to Mine y tú pones que tienes una 360 TI, por ejemplo, ¿vale? Y tú te pones a minar y pagas, vamos a decir, 0.04, que es lo que pago yo. Luego vamos a poner gente que pague más, no os preocupéis. Pero bueno, si ponemos mi caso, ¿vale? Que yo pago 0.04. A nosotros nos sale que caspa se supone que tendría que hacer 460 MHz y tendría que consumir 140 W, ¿vale? Con esto, caspa nos estaría generando 0.27 centavos, que después de pagar luz son 13 centavos. Es muy poco, ¿vale? Tened en cuenta que una cosa es que sea rentable y otra cosa es que sea muy rentable. O sea, que sigue generando bastante poco las cosas como son. Pero, oye, es la más rentable, ¿vale? Si comparamos con cualquier otra criptomoneda, pues está años luz las cosas como son. Es la que es más rentable con mucha diferencia. ¿Qué ocurre si pagas mucha luz? Si pagas, vamos a decir, 0.10. Pues si pagas 0.10, no es rentable, ¿vale? Sale en negativo, estás perdiendo pasta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay una forma de hacer que la tarjeta gráfica sea mucho más eficiente. ¿Qué significa esto? Que en vez de hacer 460 MHz como estamos haciendo aquí, vamos a hacer con una 360. Ya digo que es el ejemplo que estoy usando yo, que es la mía. 365, que es, pues eso, prácticamente un 30% menos. Pero vamos a consumir la mitad de luz. Porque vamos a consumir 52 vatios frente a los 140 que dicen ellos. Es decir, consumimos casi dos terceras partes menos de luz. Consumimos casi un 60% menos de luz entre 52, ya digo, entre 50 y 60, ¿vale? Vamos a hacer los cálculos con el de 60 para que veáis cómo salen. Pero básicamente lo vais a hacer mucho más eficiente. Ahora os voy a enseñar cómo se hace eso. Pero primero voy a enseñaros las cuentas para que veáis cómo sí que es más rentable o sí es más eficiente. Y esto hace que sea más rentable incluso si pagas más luz. Hasta cierto punto, ¿vale? Porque obviamente es hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo de rentable es ahora mismo minar caspa con estos ajustes? Que ya digo que ahora voy a explicar cómo funcionan en cualquiera de los casos. Pues vamos a ver. Estamos generando 365 MHz con 62 watts, ¿vale? Así que yo voy a coger esos datos. Y si ponemos aquí que tenemos 365 MHz con 62 watts, ¿vale? Vamos a ver que lo que estamos generando es ahora mismo, pagando con 0,10, 0,06 céntimos, ¿vale? Que diréis, Pedro, vaya mierda, mirad el resto de criptomonedas con 0,10. Menos 0,20, menos 0,23, menos 0,23, menos 0,25, menos 0,13. Es la primera criptomoneda que pagando 0,10 es rentable, ¿vale? Desde hace mucho tiempo. Ya digo, obviamente esto no significa que vaya a cambiar la situación de las criptomonedas. Luego vamos a hablar del futuro, de la estabilidad, etc. Pero a día de hoy esta moneda sí es algo rentable, algo. Significa que estás generando algo dentro de lo que cabe, que son, pues bueno, 6 céntimos. Ya digo, si de normal estarías generando 10, en mi caso, que pago poco a luz, pues 0,10, sigues generando 6 céntimos. Vamos a decir que pagas más, que pagas 0, vamos a poner 0,13. A ver, 0,13. Con 0,13 creo que estás más o menos al límite. En 0,13 estás generando 2 centavos, que es prácticamente nada, como digo. Pero hasta ahora 0,13 estabas perdiendo 30 centavos. O sea que has subido la profitabilidad 30 centavos, que es mucho, ¿vale? Es mucho para el periodo de tiempo que ha sido. Y creo que el límite estaría en 0,14, si no me equivoco, que generarías como un centavo. No, mira, 0,0 centavos, te quedas al límite. Pero como veis, si no, estarías perdiendo 42 centavos con el resto de criptomonedas. Entonces, lo que es, es súper eficiente. Como digo, estás haciendo 300 MHz de caspa, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los MHz de Ethereum, para que sea alguien que se confunde. Pero es que estás usando solo 50 watts, ¿vale? Con las NVIDIA. Esto es sobre todo en NVIDIA, ¿vale? No es para AMD, es principalmente en NVIDIA. Yo en AMD, por lo menos, no lo he probado. Todas las tarjetas que tengo yo son NVIDIA. Las podéis ver aquí, las 360 T. Y tengo una tercera que todavía no le he cambiado los thermalpatches. Pero bueno, ahí está. Y como digo, ahora mismo es muy rentable y muy eficiente, ¿vale? Si es así. En mi caso personal, que pago poca luz, no tiene sentido que yo haga esto, ¿vale? Porque yo, si veis aquí, yo pago 0,04. Como he dicho, ¿vale? Si sois gente que pagáis poca luz, que tenéis placas solares o lo que sea. Pues caspa os está generando de por sí 0,15, ¿vale? Que es la que más genera con diferencia, obviamente. Porque le digo que aún así es muy eficiente. Pero si yo, en vez de poner estos datos, no le pongo el límite, ¿vale? Para que sea tan eficiente, a mí me genera, cuando no pongo el límite, me genera 480 y me gasta 110, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es lo que los datos que tenía antes. No lo voy a cambiar ahora porque si no, luego lo tengo que volver a cantar. El cambiar, ahora os voy a explicar cómo funciona todo. Pero bueno, ¿no ves? A mí ahora mismo me está generando 18 centavos. Entonces, si pagas poca luz, por supuesto, te conviene más dejarlo con los datos iniciales, ¿vale? Con los datos que os voy a decir. Si pagas poca luz, pues te conviene más, por supuesto, poner el modo eficiente. Y si pones el modo eficiente, hasta pagando 0,13 es algo rentable. Repito, no te vas a hacer rico, no tiene que nada... La minería no ha vuelto, ¿vale? No es la rentabilidad de antes. Pero por primera vez hay un proyecto que empieza a ser rentable. Es un proyecto que acaba de salir. Que empieza a crecer, que empieza a tomar tamaño. Y que, bueno, oye, sigue siendo rentable, es eficiente. Y parece que tiene algo de interés porque está subiendo mucho. No soy experto en el proyecto, pero bueno, ya que se puede minar. Si voy a estar minando igualmente, porque yo estaría minando, pues me sale rentable, ¿vale? Igual que en el caso minar cualquier otra cripto, aunque genere poco. Pues qué menos que minar la que más genera, que está generando 18 centavazos. Y hacía mucho que no había ninguna que me generaba 18 centavos. Entonces, ¿cómo se hace todo esto, Pedro? ¿Cómo se hace el modo eficiente? ¿Cómo hacer para minar caspa, etcétera? Pues os voy a hacer un tutorial muy rapidito en GBIOS porque es la forma más fácil de hacerlo. Y, pues bueno, en Windows si hubiese mucha demanda, pues lo hago, ¿vale? Pero por ahora os lo voy a comentar aquí en GBIOS y así no tengo que hacer el tutorial entero. Es muy simple, ¿vale? En GBIOS, como siempre, nos venimos a nuestro minero y lo que hacemos es irnos a la Flightsheet, ¿vale? En la Flightsheet lo que vamos a hacer es darle a editar o creamos una nueva Flightsheet, ¿vale? Para eso nos tendríamos que ir a nuestra granja, le damos a Flightsheet y creamos una nueva Flightsheet. Y aquí en criptomoneda, pues nada más que ponemos caspa, ¿vale? Luego ponemos nuestra wallet. Yo puse la wallet originaria de caspa, ¿vale? Yo me la descargué, pero podéis usar la de Coinex. No creo que haya ningún problema. Y luego en pool podéis elegir la que queráis. Yo he puesto Wooly Pooly, ¿vale? Que Wooly Pooly es la única que conozco. Sé que la red está muy centralizada en Wooly Pooly, que no es ideal, pero es la única que tengo ya puesta. Y me da pereza ponerme a cambiarlo ahora, que son las 2 de la mañana. O sea que no es por otra cosa. Y luego aquí ponéis el minero, ¿vale? En el minero hay que usar BidC Miner, ¿vale? Es el que mejor va. Entonces aquí le daríais a crear la Flightsheet y ya con eso empezaríais a minar. Entonces, ¿cómo viene el tema de la eficiencia, vale? Si lo que queréis es que no sea eficiente, vamos, como os digo yo. Si yo pago poca luz, que pago 0.04, lo que hacemos es poner estos overflows, o por lo menos para la 360, estos son los overflows que mejor me van a mí, ¿vale? 200 de core, 1000 de memoria y 110 de power limit, ¿vale? Con esos me genera unos 300, o sea, 480, entre 460 y 480 y 110 de power limit, que es lo que me consume. Y me diréis, Pedro, pero no te está consumiendo eso, te está consumiendo 52 y tienes esos datos. Porque lo que tienes que hacer es, si quieres el modo eficiente, venirte a la propia hoja donde estéis minando, que por cierto, una cosa importante. Si queréis hacerlo con NiceHash, es igual, ¿vale? Yo aquí en la hoja que os he puesto, os he puesto esta, ¿vale? Que esta sería la de caspa nuestra original. Si queréis minar caspa de forma original, ya sabéis que yo mino a NiceHash ahora mismo porque me parece más seguro ir cambiándolo todo el rato a NiceHash y luego sacarlo. Aunque, bueno, claro, no ganas todo la revalorización de precio que está teniendo caspa. Pero bueno, si queréis minar a NiceHash, simplemente ponéis NiceHash slash kgev y hash, ¿vale? Que es la blockchain, la forma de minado, el hashing de caspa. Ponéis vuestra wallet de NiceHash y ponéis en la pool, pues la pool de NiceHash, ¿vale? Es así de simple. Y otra vez, pues elegís BC miner, ¿vale? Ya está, es exactamente igual, pero funciona exactamente igual. Entonces, una vez que tengáis todo puesto, ya sea con la original o con la de NiceHash, os venís aquí al minero y le dais a setup miner config, ¿vale? Y aquí hay que añadir unas configuraciones extra que son OC LOG CORE CLOCK, ¿vale? Y aquí hay que poner 1470 si es la serie 30, es decir, la serie de las 3000. Y luego OC CORE CLOCK OFFSET 325 o 450 si es LHR, ¿vale? Esto, digo, para la serie de las 3000, estos son los datos que se pondrían. 1470 de LOG CORE, del CORE CLOCK OFFSET 325 si no es LHR y 450 si es LHR. Luego lo podéis variar para, pues si es que no es estable o lo que sea. Y luego el LOG OC LOG MEMORY CLOCK 810, ¿vale? Esto es lo que he puesto yo, como digo, para la serie 30, ¿no? Para la 20 no es exactamente igual, pues para la 30 sí que funciona así. Os lo dejaré en los comentarios, si no se me olvida, si se me olvida, por favor decídmelo, ¿vale? Y le dais a aplicar cambios. Cuando apliquéis los cambios, lo que va a hacer es que va a dejar de leer estos, ¿vale? Estos dejarlos por si acaso, en forma de seguro, en caso de que saltasen los otros o lo que sea, los dejáis aquí puestos. Pero ya se va a poner así y va a empezar a minar, pues eso, a 52 vatios y 365 megases. En la temperatura no lo miréis porque es que donde estoy yo, como veis, pues ahora mismo hace mucho frío. Entonces, por eso está frío, eso no tiene nada que ver. Puede que a vosotros sí que se os caliente las gráficas. Yo ahora mismo le puedo poner a minar Raybencoin que va a estar a 30 grados, así que me da igual. Pero lo que es los megases y el consumo, se os va a quedar así, ¿vale? O 365 o parecido y entre 50 y 60, ¿vale? 50 si son las normales, 60 si son las LHR. Yo los cálculos que he hecho es con las LHR. Si tenéis la normal, que son 52 megases, probablemente os salga rentable incluso más, ¿vale? Si ponemos aquí los 360 y ponemos 52 vatios, vamos a poner 52 vatios, probablemente incluso a 0.15 salga rentable porque le hemos reducido bastante. Vamos a probar a 0.18. A ver, ¿a 0.18 sale rentable minar? No, a 0.18 ya no. Vamos a probar a 0.17. Mira, con este incluso a 0.17 ahora mismo estaríamos en Break Even. Cágate, ¿eh? Que con el resto de criptomonedas estaríamos perdiendo medio euro al día que se dice pronto en electricidad. O sea, es muy eficiente, caspa. Es una locura la eficiencia comparado con cualquier otra. La verdad que me ha flipado, ¿vale? Entonces diréis, bueno, Pedro, ¿pero por qué has hecho este vídeo? Pues he hecho el vídeo principalmente porque me ha flipado lo eficiente. O sea, he dicho, vale, no es una criptomoneda que todavía digas, pues es muy rentable, ¿vale? Es Ethereum, es la nueva que nos va a salvar en la minería. Aunque, bueno, va pintando maneras, la verdad, las cosas como son, habrá que ver. Pero, joe, es muy eficiente, tío. No es normal una moneda tan eficiente, no es lo común. Y eso sí que me ha sorprendido, ¿vale? Porque hay mucha gente que me dice, Pedro, habla de caspa, comenta caspa, tal. Y es verdad que es un proyecto pequeño, ¿vale? Es un proyecto, como digo, que tiene 120 millones de market cap. Y, ¿por qué ha hecho un por 7? O sea, que hace nada está en 20 millones. Es un proyecto enano. Pero es verdad que empieza a coger volumen, empieza a girar la bola, empieza a girar la pelota, la pelota, la pelota. Y, oye, lo mismo tenemos aquí algo montado e interesante. No lo sé, estoy hablando un día que ha subido un 23%, lo mismo mañana baja un 25% y a tomar por saco, ¿sabes? Pero, bueno, eso es un poco lo que está pasando, ¿vale? Hace dos días, que es cuando esto se ha puesto de supermoda, pues estaba generando un dólar la tarjeta. Pero, claro, pensad que en el momento que empieza a ser rentable, empieza a minarlo más gente, ¿vale? Que es este salto que veis aquí, es cuando se puso superrentable, porque pegó un pelotazo caspa. Entonces, siempre va a haber ahí un equilibrio. Lo que pasa es que, por ahora, caspa tiene un equilibrio bastante bueno que se está manteniendo. Habrá que ver, por supuesto, en el momento que empieza a bajar, pues bajará la gente que lo mina, etcétera, etcétera. Pero, oye, por lo menos me parece que está bastante interesante. Así que, nada, quiero saber qué opináis vosotros, cómo veis el proyecto de caspa, si es que os gusta, si lo estáis flipando con la eficiencia y si esto os permite encender el rig. Ponedme un comentario, por curiosidad, decirme, oye, yo con esto podría encender el rig. Aunque no queráis, aunque digáis, oye, no lo voy a encender porque para dos céntimos no me sale rentable el desgaste que le estoy haciendo. Pero, técnicamente, a mí me saldría rentable. Solo por saber un poco qué ideas tenéis vosotros de a qué precio os sale vosotros rentable minar. Ya digo, por curiosidad, nada más que eso. Y, nada, eso sería todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de me gusta. Si queréis más vídeos como este, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!